Hola youtuberos, les voy a enseñar como descargar, oh si, como grabar la pantalla de nuestro celular, con este programa que se llama SCRFRE, Scrum Record, oh si, oh si, oh, oh, ay me salí, me fui a trago, ay me voy a morir, bueno, van a buscar, Scrum Record, y les va a salir este aquí, les voy a sacar el nombre en la descripción del video, bueno, ya que lo tengan instalado, les va a salir este de ahí, les va a salir este de ahí, este que está ahí, que es como un circulito y un cuarto, bueno, y ahí van a poner, y ahí van a poner, y les va a salir un cuadritito en medio, y les van a poner store, y se va a grabar solito, oh si, bueno, eso es todo, así, y para quitarlo, van a ponerle notificaciones, así como estoy haciendo yo, y le van a poner donde está grabando, yo no le pongo, porque todavía no termino el video, bueno, no se olviden de suscribirse, no se olviden de suscribirse, me ayudaría mucho, den like, y comenten como les funcionó, si quieren algún video, y buscaré la fórmula, diganme en un comentario, en el video, o en mi página de YouTube, y bueno, hasta la próxima, youtuberos, adiós, nos vemos pronto, ¡Hola amigos de YouTube! ¡Otra vez yo! ¡Otra vez yo! ¡Con esta nueva aplicación! ¡Que he descargado y que escribí! ¡Yo mismo! ¡Yo solito! ¡Otra vez yo! Bueno, esta aplicación sirve para grabar, oh si, para grabar nuestra pantalla de teléfono, oh oh, 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 ¡Suscríbete al canal!